Con motivo de la consulta popular electoral para decidir si se quiere que se investigue y en su caso se sancione a los expresidentes desde Salinas hasta Peña Nieto, misma que se desarrollará en todo el país, el próximo 1 de agosto, la venta de bebidas alcohólicas se suspenderá del acero a las 23.59 horas en el municipio de Silao de la Victoria. Así es, habrá ley seca. Así lo han confirmado las autoridades municipales. Dicha suspensión obedece al artículo 300 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que, en esencia, estipula establecer medidas para limitar el horario de servicio en los establecimientos donde se expendan bebidas embriagantes, con el objetivo de garantizar la civilidad y preservar el orden durante la Jornada de Participación Ciudadana del domingo 1 de agosto. Por tal razón, bares, centros nocturnos y giros similares deberán permanecer cerrados durante todo el día domingo. Esta disposición oficial, validada por la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, así como por la Secretaría de Gobierno de la Administración Estatal, también haya su sustento en la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y en el Reglamento de Alcoholes, Establecimientos Mercantiles de Servicios y Espectáculos Públicos del municipio de Silao. La violación de tal disposición será sancionada conforme a la reglamentación vigente en la materia, advirtió fiscalización y reglamentos, conforme a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guanajuato. También se anunció que Seguridad Ciudadana prestará el auxilio que requieran los órganos electorales para garantizar el desarrollo pacífico de la consulta. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer.